ven a las familia vamos a ir aprovechando la fruta de temporada para ir haciendo nuestras mermeladas ahora ya que aprovechando que estamos en temporada de melones vamos a empezar con la mermelada de melón que además de para vuestras tostadas la podéis utilizar para las tartas para hacer helados empanadillas rellenas para lo que os guste o comer las cucharadas porque está deliciosa vamos a luego la receta mirar la receta es muy facilita yo tengo ya aquí el melón que le he quitado la cáscara y lo he troceado lo he pesado una vez que ya le he quitado la cáscara y tengo 960 gramos de acuerdo entonces de esos 960 gramos la mitad se la voy a poner en azúcar si fuese muy dulce podría reducir incluso un poquito más el azúcar vale pero este no era muy dulce así que la mitad de 960 gramos se lo vamos a poner en azúcar lo dejamos ahí le vamos a dar una vuelta y lo vamos a dejar una media hora aproximadamente para que el melón sude y suelte un poquito el caldo que tiene dentro le podríais poner luego un poquito de vainilla un poquito de canela yo lo voy a hacer sin nada así que lo dejo así y en cuanto haya soltado el agua lo vamos a poner al fuego mirad ha pasado media hora y como veis el melón ya ha soltado bastante agua entonces es el momento de ponerla al fuego en este momento si quisierais le podríais incorporar una ramita de canela o media cucharadita una cucharadita al gusto una cucharadita de vainilla un poco de jengibre si os gusta especiada yo la voy a dejar así al natural y la pongo al fuego al principio como tiene mucha agua la vamos a mantener en un fuego fuerte un fuego vivo y a medida que se vaya consumiendo el agua bajaremos el fuego para que no se nos pegue mirad yo como sé que mi mermelada está está lista en este punto yo lo que hago es esto a ver si podéis verlo veis que se ve el fondo de la cazuela pues ese es el truquito que yo utilizo para saber que está en el punto que a mí me gusta entonces ahora lo que tenemos que hacer es triturar la bueno para triturar no podéis utilizar la batidora de mano que sería lo más cómodo porque lo metéis en en la cazuela y no tenéis que suciar ningún cacharro más pero yo la tengo estropeado entonces lo voy a hacer aquí en la licuadora que trae la amasadora y listo lo voy a triturar bueno si la queréis más espesita la dejáis un ratito más de todas formas cuando enfríe espesará un poquito ahora lo vamos a meter en nuestros botes que hemos esterilizado en el microondas para todos los que no sepáis cómo esterilizar los botes de vidrio en el microondas para vuestras mermeladas os voy a dejar el vídeo en la esquinita para que vayáis derechos mira ya están completamente secos los acabo de esterilizar y bueno la comodidad que tiene la jarra pues que los vertemos dentro echamos nuestra mermelada y bueno nos van a salir prácticamente dos botes este tamaño pequeño de mermelada porque son reutilizados y hemos utilizado pues 960 gramos de melón ya sin piel pesado después de pelar y la mitad de su peso en azúcar lo único que tenéis que hacer es cerrar el bote muy bien cuidado que esto quema mucho lo apretáis bien y lo colocáis boca abajo entre 24 y 48 horas y así sola hará el vacío no hace falta hervirla los 20 minutos al baño maría voy a acabar de rellenar este y hago lo mismo bueno como nos ha salido un bote y medio mirar este no está lleno del todo si lo vais a guardar lo cerráis y lo ponéis boca abajo igual que este para que se conserve si lo vais a utilizar tan solo lo tapáis con su tapita lo dejáis que enfríe por completo y lo guardáis en la nevera para utilizar en los desayunos o las meriendas de acuerdo voy a dejarlo un día completamente un día boca abajo y os enseño cómo queda buenos días mirar ya ha pasado un día y medio desde que hice la mermelada le he dado la vuelta y voy a abrirla para que escuchéis como ha hecho el vacío de acuerdo tenéis que dejarlo mínimo 24 horas para que cierre bien y no se os estropee la mermelada dejándolo 24 horas o más si queréis porque si os la dejáis por ahí no la dais vuelta justo a las 24 horas no pasa nada no os preocupéis que no se os va a estropear la mermelada yo lo hago siempre así no se me estropea ninguna vamos a abrirla a ver si escucháis ¿Habéis oído cómo hace bien el vacío? pues hacerlas así y no os preocupéis por no cocerlas 20 minutos en el agua porque no se estropea ninguna no hace falta cocerlas así que nada nos vemos en el siguiente vídeo os voy a enseñar un poquito la textura para que veáis mirar está muy bien nos vemos en el siguiente vídeo un saludo